¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 62 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, ya que se jugará la gran prueba de capitanes en donde un equipo bajará bandera. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se jugó el gran desafío a muerte, en donde Glob, Caroline, Mappi y Gaspar lucharon a muerte por su cupo para la nueva fusión. El box negro recibió a dos mujeres de Beta, una de Alpha y otra de Omega, quienes tuvieron que esforzarse al máximo para salvarse de la eliminación antes de que finalizara la etapa de tres equipos y se lleve a cabo el desafío de capitanes. La eliminada en el box negro fue Gaspar del equipo Omega. Volviendo al avance del capítulo 62, se llevará a cabo la gran fiesta de los finalistas a la segunda fusión del desafío, en donde solo quedarán dos equipos. En este capítulo también se llevará a cabo la gran prueba de capitanes, en donde un equipo bajará bandera. Mucho se ha comentado por redes sociales del equipo que baja bandera. Muchos spoilers comentan que el equipo que baja bandera es Omega. Otros dicen que es el equipo Alpha. Por la capitanía de Alpha irá Kevin o Santi, por Beta irá Arandu y por Omega irá Alejo. De hecho, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook y de X, que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en un equipo. El rumor indica que el equipo que baja bandera será el equipo Alpha. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!